¡Uy, el profe no! ¡El principito! ¡No! ¡El Tony! ¡Le! ¡Tyson! ¡No! Los grandes del fútbol uruguayo están con punta ballena. Y ahora, junto a AlfaHorPlay, te regalan una colección exclusiva con todos tus ídolos. Y cuando completes tu colección, armá tu póster gigante. Preséntalo en Burgues 2825. Ganate una pelota de cuero y además, conoce a tus ídolos en Danzona.